hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del audi pv 18 e-tron y bueno como dice el título esta noticia el r8 eléctrico el mañana y bueno con este deportivo 100% eléctrico y de altas prestaciones la automotriz alemana audi expone en el pebble beach como debería ser el hypercar definitivo y bueno estas son las características que ahora vamos a ver a continuación bueno por primera vez la automotriz de los cuatro aros presenta un prototipo tecnológico en pebble beach en eeuu se llama audi pv 18 e-tron y es un deportivo profusión completamente eléctrica y también de altas prestaciones que destaca por un diseño ancho y plano con una aerodinámica muy cuidada y bueno de hecho su línea ha sido creada en el estudio diseño de audi en malibú california incluye por ejemplo un alerón trasero que normalmente está fijo pero que se puede extender hacia atrás para mejorar la misma aerodinámica y bueno su línea recuerda al audi icon presentado el año pasado 2017 si bien en este caso estamos ante una propuesta mucho más radical pero también utilizable en carretera no sólo en un circuito y bueno el audi pv 18 e-tron ha sido creado por la división sport gmbh filial encargada de los vehículos de alto rendimiento como los que compiten en le mans su denominación pv 18 e-tron hace referencia a la localización elegida para su estreno así como el adn tecnológico que comparte con el mp1 de competición el r18 e-tron y bueno y a pesar de tratarse un concept tecnológico audi ha huido de algunos sistemas de ayuda a la conducción de hecho es el conductor el único que controla la dirección o acción a los pedales del acelerador y el freno audi no tiene cabida sofisticado si no tiene cabida sofisticado sistema conducción automatizada ni elementos de confort que añaden peso innecesario y bueno en el habitáculo el asiento el conductor y el puesto de mando están integrados en una carcasa interior monocasco que podría deslizarse lateralmente en este interior se puede además configurar y cuando el conductor está viajando solo la estructura puede posicionarse en el centro como en un vehículo tipo monoplaza una configuración perfecta para conducir en circuito y bueno esto es posible gracias a la tecnología bai weir que es utilizada para la dirección y los pedales que hace que no sea necesaria una conexión mecánica entre ambos componentes bueno bueno cuando el módulo del puesto de conducción se desliza hasta su posición lateral el pv18 e-tron se puede conducir a diario como un vehículo convencional queda entonces espacio para un acompañante que cuenta con un asiento que se despliega el piso del mismo auto y cuenta con un cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje la configuración del audi pv18 e-tron es la de un deportivo con motor central con el centro de gravedad está detrás de los asientos y por delante del eje trasero para las suspensiones independientes lo con brazos de control transversal se incluye en amortiguadores adaptativos magnéticos y bueno entre los materiales del del pv18 e-tron destaca el aluminio está también la fibra de carbono y varios compuestos que audi denomina multimaterial que aseguran un peso reducido por debajo de los mil quinientos cincuenta kilos para un vehículo que mide cuatro coma cincuenta y tres mil metros de longitud dos de altura y apenas 1 coma 15 de 15 de altura y bueno dije altura en vez de anchura era dos de anchura perdón la distancia entre ejes bueno es de 2 coma 7 a pesar de que de estas dimensiones su diseño inspirado de los shooting brake permite contar con un maletero de 470 litros bueno desde el punto de vista técnico el audi pv18 e-tron utiliza tres motores eléctricos uno en el eje delantero y dos en el trasero estas dos estos dos últimos transmite la fuerza a cada una de las dos ruedas motrices bueno la potencia es de 204 caballos de fuerza para el eje trasero y 212 para el eje de atrás en total la potencia máxima conjunta es de 680 caballos de fuerza que llega a las ruedas a través del sistema 4 incluye un modo bus que permite contar con 775 caballos de fuerza y lograr de esa manera una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en poco más de solamente dos segundos durante la conducción el pv8 el pv18 e-tron es capaz de recuperar energía asimismo en la mayoría de las situaciones los motores eléctricos son los únicos responsables de desacelerar el automóvil y el sistema hidráulico sólo entra en juego en frenadas fuertes también se incluye el toque control manager que incluye junto al control electrónico de estabilidad que distribuye de manera activa el par a las ruedas de los ejes delantero y trasero según sea necesario y bueno toda esta potencia procede a una batería de estado sólido con refrigeración líquida y con una capacidad de 95 kilowatts y bueno una carga completa que proporciona una autonomía superior a los 500 kilómetros según como hace el ciclo wltp el pv8 e-tron está diseñado para utilizar sistemas de carga de 800 voltios de tensión por lo que la batería puede recargarse completamente en aproximadamente 15 minutos también se incluye un sistema de carga por inducción gracias a una placa que se puede colocar en el piso de la plaza de aparcamiento en el que va en el que se va a estacionar el mismo auto y bueno con esto me despido nos vemos adiós como fuera chao